Yo quiero expresar y que el pueblo se da cuenta del terrorismo informativo que tienen los dueños de los canales de televisión. No los periodistas, no los camarógrafos, sino los dueños. Lo que han hecho en cuarto poder es evidencia del abuso que generan ustedes a la población. Decirle a una señora que va a perder su negocio es cruel, es inhumano. A esa señora el negocio le representa su vida. Establemente la pregunta que ha hecho no tiene que ver con la opinión de este señor. Evidentemente son temas que la verdad es que no es lo que queríamos saber de parte de los sindacizantes de Perú Libre. Es su opinión, entendemos que esa es la posición, pero queríamos también saber cuál es la postura en cuanto a lo que está sucediendo en estas elecciones.